Jajaja 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 Eso que... te quería con todo mi amor Jajaja 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 Bueno, bueno, yo voy a Jajaja A ver si lo puedo hacer un poco A ver si lo puedo hacer un poco Yo creo que Ambos Se las tomaron De una manera U otra manera, eso no nos interesa Y Yo siento que Lo que ahora tienen que hacer Es hablar Tú me estás entendiendo Tienen que hablar Si, 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 mirarse a los ojos Abrir el corazón ¿Eh? Abrir el corazón Pero ser sincero Es muy importante eso Es muy importante para la pareja Porque yo veo acá Acá no está todo perdido Acá yo veo un fuego interior Que sale de las entrañas Así que bueno Nada, yo voy a la mierda ya Porque es facilísimo Porque extraño mucho a la gladi Y le dejo el trono acá Es divino, a mí me encanta Me voy a la mierda Y hablamos, arreglamos Por MSN Corazón, nos vemos Yo también te sigo a mano La valija al pardo Yo también te sigo a mano Ah, sí, una cosa más Que me había olvidado de decirme, viste Está el agujero del baño Que lo pueden usar, viste Pero no está muy trecho obviamente, pero si quieren ir a cargar yo les recomiendo que vayan de enfrente porque si no las gamba se te van a calabrar vos me entendés igual para ustedes es lo mismo porque tienen que hacer el uno, te tienen que agachar igual yo me voy, y traen el ala de uno mi conchito, eh, más diezito, vamos arriba aguante el amor, carajo y si nos perdonamos y volvemos a caras juntos y una cosa muchas gracias a todos y todas por venir